Luego del sismo de 7.1 grados Richter que registró la víspera a la Ciudad de México, el gobierno capitalino, en conjunto con algunas delegaciones, ponen a disposición de la ciudadanía los siguientes deportivos acondicionados para albergues. En la delegación Coyoacán está el Deportivo Rosario Iglesias, en Tlalpan Deportivo La Joya y Villa Olímpica, en Miguel Hidalgo Deportivo Plan Sexenal Pavón y Parque Lira, en la demarcación Benito Juárez el Deportivo Benito Juárez, en Iztacalco Ciudad Deportiva y Sala de Armas. En estos lugares se ofrece alimentación, refugio y servicio médico. Recuerden que los números de emergencia son Locatel 56 58 11 11, Bomberos 57 68 25 32, Fugas 56 54 32 10, Cruz Roja 0 65. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.